Hola, mi nombre es Mariana y bienvenidas a mi canal. Este es un unboxing de ciclo 1 de los productos de Violeta Cosméticos. Voy a mostrarles un poco del pedido. En primer lugar este vaso de Tereré que me lo encargué para mí porque me encanta el color, el tamaño es bastante grande, el material es muy lindo, la bombilla es de acorde a su tamaño, para poner bastante hielo porque es bastante grande. En segundo lugar unas toallitas desmaquillantes que siempre me las piden porque es re práctico para no desmaquillarte con tantos productos que seas cuando no está confiado o apurado, sobre todo de noche. Está buenísimo usarlas o en cualquier lado. Esta es un de la niña Clear Face. Este es un jabón de limpieza facial de pomelo, que también me la piden mucho, es muy lindo. Yo tratante capilar, es un baño de crema de coco, con aceite de coco. Nutrición, suavidad y brillo. La crema renacent más 55, con silicio orgánico, lipóminos ácidos. Aclara, ilumina la zona de las ojeras, reduce líneas de expresión, atenúa arrugas, descongestiona y reduce el color oscuro de las ojeras. Eso es lo que promete el suero aclarador e iluminador de renacent más 55. Esta crema de pepitas de uva, que la crema de rostro la vendo un montón y esto me la pidieron también. Esta es de la línea SK Long Lasting, una sombra cremosa de larga duración en color negro. Esta es ideal para hacer smokey ice, una lima, dos sorbetes curvos en color fucsia y en color aqua. La crema de pepitas de uva, es muy práctica, súper hidratante, tiene un lindo aroma y es muy económica. Cada vez que sale, me la pido yo o me la encarga. Esta buena siempre tener una de repuesto. Bálsamo para labios. Un exprimidor manual de la línea Star Cuisine. Ya se ve muy grande, se ve el material muy lindo. Este es el individual de Cosmo en materiales polipropilenos. Bastante lindo, con un plástico. Este es el premio que me llegó por pago. Es una crema aclaradora. Nunca la probé, así que vamos a ver qué tal de noche. Justo estaba ahí terminando mi crema de noche, así que vamos a empezar a probar esta. Guayton es la línea. Muy buenas noticias. Aquí tiene... De la línea Casual. Nuevos tonos. Un adelanto de look Velvet Matte de Otoño-Invierno 2022. Con nuevos tonos de la línea Bienestar. Un óleo multipropósito. Esos rojos se ven muy lindos, están para probar. Y los nuevos tonos. Y los nuevos tonos. Eso es todo. Esto es todo. Gracias por ver el video.